Una medida de rescate para devolverle la solvencia económica al Hospital Universitario del Valle tomó el gobierno departamental. La medida consiste en el apalancamiento de 40 mil millones de pesos que garanticen la prestación del servicio y la sostenibilidad en el tiempo del sistema financiero del HV. Por ello la señora gobernadora tomó la decisión de designarle 40 mil millones de pesos para el proceso de transformación del Hospital Universitario, para garantizar una estructura eficiente, moderna. Los recursos serán apropiados de acuerdo a la ordenanza presentada por el Ejecutivo ante la Asamblea del Valle donde la gobernadora pide autorización para la realización de un crédito por 350 mil millones de pesos. Va a ser un crédito sindicado que significa que no va a ser un solo banco el que le va a prestar al departamento sino que va a ser un grupo de bancos que van a ofrecer iguales condiciones en tasa, en plazo. Con los recursos de este crédito también se van a financiar proyectos como la doble calzada Cali Candelaria y se van a financiar proyectos de infraestructura vial. Vías terciarias para garantizar la competitividad y que los productores campesinos puedan sacar sus productos y llevarlos a los centros de consumo. Amarrado a esa estrategia va 12 proyectos productivos del sector agrícola. El crédito se realizará vía FINDETER a 15 años con 3 años de gracia, con tasas compensadas para el sector salud y de agua potable, lo que significa tener ahorros en materia del servicio de la deuda. FINDETER COMPRESA